Hola Petites, mi nombre es Giselle, bueno el día de hoy vamos a presentar un nuevo video y este es un haul de Essica Saison y Level, esta caja ya la tengo casi dos semanas Bueno chicas, vamos a empezar, esta es la caja, la caja es mediana ¿Por qué me llegó un poquito más de productos? Porque me pedí un set, así que el set extreme, extremo o extreme, no recuerdo bien Este pack o este kit es el pack extremo, venía lo que vendría a ser, incluye talcos Pero como se dan cuenta, esta es como la línea talco extreme, dice ahí antibacterial Talco para pies, dice protección extrema, protección del mal olor, dice antitranspirante, refrescante Dermatológicamente probado, este de aquí trae 230 gramos De estos vinieron como cuatro productos en este mismo kit o en este set Este también, o sea, vienen dos de estos talcos Tres talcos vienen, tres talcos Luego viene, estos son de 200 gramos Y vienen dos más aparte, que son unos minis Que es de solamente 120 gramos, son estos de acá Ustedes saben que bien incluía, bueno, no sé si incluía esto o esto lo pedí No lo recuerdo, lo voy a ver ya en imágenes Este de aquí es un Dual Protect, es de 48 horas Es de Essica y de 125 mililitros Dice axilas y pie de secado rápido, 100% de alcohol Ah no, perdón, 0% de alcohol antitranspirante, multicare No recuerdo si esto incluía, pero bueno, ahí lo estoy colocando porque no recuerdo Otra cosa más que me pedí, en sí solamente llegó la caja grande por este producto Porque de aquí son productos súper pequeños Este de acá, por ejemplo, es un esmalte, ya lo tengo aquí probado Es este de aquí, el tono del esmalte es el tono Soft Grey Es como que plomo creo, como que plomo, pero un soft Un tono sutil, un plomo sutil Pero miren este de acá El color me gusta Pero, o sea, no es como que me encanta Tampoco me desagrada, es este Ustedes saben que la duración de Saison no es tanta Por ejemplo, esta la tercera vez Al tercer día que yo ya estaba lavando, no sé, pues estaba utilizando agua Ya se estaba empezando a caer Este le he colocado hasta cuatro capas Me gustó como quedaba el acabado No utilicé nada protector Entonces quizás si uno utiliza un protector encima del esmalte te dure mucho más Así que Otro producto que me pedí es este de acá He visto como nuevos ingresos estas sombras Son sombras así en barritas Por ejemplo, me pedí el tono rubí metal No sé si esta es una nueva presentación O hay una nueva presentación Pero de este mismo producto Este es de Saison Shock Eyes Metal Que son para sombras de ojos Algo que dice, bueno, que he leído en la nueva No sé si esta es la nueva Porque esta la pedí de las promociones de Saison Es decir, tienen ahí un folleto de full promociones o liquidación Entonces yo pedí este producto justamente de este catálogo Este de acá dice ojos en gel Dice sombras para ojos en gel Creo que no es lo mismo No lo sé En la nueva decía que son súper fáciles para el tema de difuminar No lo sé Yo creo que era imposible ya Pero ve, no se sabe Yo tengo la presentación súper antigua Que creo que son como hace más de cinco años Que también tenían este tipo de productos Pero el producto anterior es un producto mucho más líquido La fórmula ha cambiado Comparado con este de acá Vamos a colocar un poquito Y eso que se me pasó bastante Lo voy a acercar un poco para que lo vean Miren, ahí está Vamos a ver o a intentar difuminarlo Voy a acercarme un poquito Listo Ahí lo pueden ver Miren Vamos a intentar difuminarlo O sea, no sé si esto se difuminaría con una brocha O con un... O solamente con los dedos al tacto Pero creo que sí Si se dan cuenta acá como que queda como tipo de graded Es eso lo que se busca en este tipo de sombras O simplemente para colocar en la almendra de los ojos Y dejar un brillo Podría ser también Pero yo siempre los prefiero aquí y difuminarlos Hasta una sola sombra podría ser todo, todo, todo tu maquillaje Todo el maquillaje de los ojos, claro Y yo creo que sí, sí ayudaría al tema de difuminar Pero en este caso Este producto al tener una textura espesa No es como que pase desapercibido Si no se mete en los surcos justamente de la piel Sabemos que en los pliegues también tenemos algunas líneas Entonces puede hacer que esto también no sea tan bueno Les voy a acercar a ver si se logra ver Creo que ahí se puede ver como que un poco de separaciones Ahí lo pueden ver Se mete en los surcos de la piel Sabemos que la mano o la muñeca no es lo mismo No es lo mismo que los párpados Pero de igual forma pues no es tampoco liso al 100% Quería probarlo en los párpados Porque hoy no me maquillé para nada Solamente estoy con skin care Pero algo que no me gusta es que también ensucio O sea de que transfiere, transfiere Pero o sea es un producto que sí pigmenta Eso es lo que quería decir Que sí pigmenta y cuando seca no transfiere Miren Ya secó Y además que he quitado el exceso Y el exceso lo tengo aquí Si se dan cuenta El color es más profundo en mi dedo Y en cambio en mi mano es mucho más bajo Y pues ya no transfiere No sale Será cosa de probarlo en los párpados Ya en otra oportunidad Quizás en algún maquillaje O en probando productos En algún video nuevo que hagamos Bien este es el primero En productos pequeños Luego tenemos este otro Este labial también me pedí Porque estaba también en promoción Este es de la línea Labial mate en barra De intensidad graduable Entonces este de acá También es de la línea Studio Look Pero son estos graduables Que van de menos a más Este sí creo que lo puedo utilizar ahora Porque no es muy No es muy pigmentado Entonces esto depende De qué cantidad de veces Apliques en los labios Empieza a pigmentar mucho más Bueno es un tono Que no había No había visto Este olor Me hace recordar A los labiales antiguos Que son transparentes Son de negra Pero con tapita Transparente con flores Ese es el olor Para el quien recuerda Esta presentación Es el mismo olor En serio Algo que me di cuenta Al momento de abrir Es que estaba azafado Esto Miren Me di cuenta Al abrir Estaba azafado Pero No hay problema Vamos a probarlo Bueno ahí está Este es solamente Una capa Y eso que la capa La he desvanecido un poco La he bajado Pero no llega a ser Tan intenso Como el color de la barra Ninguno de sus labiales Son tan intensos Como el color de la barra Porque este es un labial Supuestamente Graduable Es decir De más de menos A más En cuanto a más intensidad Quieres Más aplicaciones A detener Este Tu labial Pero yo lo he Como que un poquito Como que lo he Difuminado Para que no se vea Muy exagerado Porque no quiero utilizar Ahorita ningún labial Exagerado Pero miren Ahí está El olor No es desagradable Pero tampoco tan agradable Porque su olor Este Trae como tipo Un olor Como decirle No es dulce Es dulce Pero combinado con algo O sea Para las personas Que no les gusta nada dulce Puede llegar a ser Un poquito incómodo A mi como que No me gusta mucho Pero tampoco es desagradable Otra cosa más Que me pedí Son dos delineadores Justamente Estos delineadores Me encantan Me encantan De la línea Studio Look Me gusta el color negro Y por eso Y por eso también Me animé A pedir En otros colores Me pedí También tengo En el color azul Pero otro tipo De azul Este de aquí Es en tono Vamos a ver Qué tipo de tono No me dicen Vamos a abrirlo Y luego vemos El tono Porque no me aparece Cuál es el tono De este delineador Líquido Algo que comentarles De este delineador Es que estos delineadores Sus puntas Son en fieltro Es decir Que con el tiempo Estos pues Se llegan a maltratar Y ya no funcionan Como debe de ser Ahí está Miren Este de acá Me encanta Tengo Si no me equivoco Un azul indigo Miren Es este de acá Tiene la punta fina Miren No Me encanta No sé Si ustedes lo logran ver Ahí La punta De verdad Es que Me gusta bastante Me gusta bastante Qué precisión Tiene este Este delineador A ver Vamos a ver El siguiente No me pedí negro Porque ya tengo Varios en esto Justamente me pedí Cuando estaban en promoción Estos Creo que no me pedí Cuando estaban en promoción Me he pedido De la misma línea De catálogo Este es en color verde No he visto Verdad El tono No me aparece El tono Aquí del Delineador Acá tampoco Solo me dice Plumón Color Alta Precisión Dice Studio Look Ahí acá dice Tono Petrol No Acá dice El tono Petrol Dice Petrol Green O Green Verde Petróleo Algo así Algo así Dice Verde Petróleo Es este de acá Vamos a ver Qué tal Pigmenta Me encanta Está lindo Miren Ahí están Los dos tonos Luego de esto También me pedí Otro Este de aquí Es también Un delineador Pero creo que Este es el delineador Negro Este es el delineador Plumón El color Alta Precisión El color Tono Ah no Este es un tono Café Me pedí Tres delineadores Yo pensé Que solo me había pedido Dos Me pedí En color Verde Azul Que no les dije Cuál es el tono Del azul No creo que coloque Aquí los nombres De los productos Porque si lo quiero Hacer rápido No me va a dar tiempo Y tampoco creo que Estén en la cajita De información Si lo hago Chévere Quiere decir Que lo hice Súper veloz Y si no lo hice Es porque no me alcanzó El tiempo Este de aquí Es el tono Dark blue Quiere decir Como que un negro No bueno Un azul oscuro Vamos a ver ahora Este de aquí Que es en el tono Que les dije Tono mocha brown ¿No? Un tono cafecito Vamos a ver Está bonito Está bonito Yo también andaba Buscando un delineador Así Miren Ahí están Los tres tonos De los delineadores Ya por último Chicas Es este de acá No Antepenúltimo Es este de acá Este labial Creo que no lo vamos a abrir Este también Que está en promoción Este es el tono Teddy Es este de acá Miren Este creo que Ya lo debo de tener En mi colección Y si no lo tengo Pues ya lo verán Ustedes en mi Instagram Para que vean Que Como queda Y no sé Pues una pequeña reseña Que vaya a hacer ahí En mi Instagram Ahí está Este de aquí Es el tono Teddy Vamos al último producto Que es un producto Uno de mis favoritos Super favoritos Es este de acá Que es este producto De mi Digamos que de mi rutina De skin care Es este de aquí Y es un limpiador Es un limpiador facial En gel Efecto detox Para todo tipo De cutis Si ustedes desean Ver este producto En acción Vayan también A mi Instagram O creo que también Tengo un video Aquí en mi canal Que creo que es mi rutina De día Que también utilicé Este de aquí Este productito Que me encanta Algo que nos llegó También son Estos de acá Tarjetitas Con aroma Antes En los catálogos Había esto de acá Que tú quitabas El plastiquito Y podías oler ¿No? Pero en este caso Ya no llega De esa manera No recuerdo Que haya ahora Últimamente Un catálogo así Pero miren Esto me enviaron He visto En todas las redes sociales He visto en YouTube No He visto en TikTok He visto en Instagram Que están presentando Estos productos Este es de Saison My Moment Que justamente Son de los productos De baño Y parece que es De la misma línea My Moment Dice Montlight Glow Que es una luna Luna ligera Si no me equivoco Porque dice Montlight Glow Es este de acá Y luego dice Tropical O Tropical Vibes Son esos dos Vamos a ver A ver cuál de los dos Es que me agrada a mí Este de aquí Es en el Siento que Este es más dulce Y este de acá Vamos a ver No Este Yo me voy por este Siento que este es más suavecito Pero tiene un aroma De fondo Muy delicioso Y agradable Así que Yo me voy por este Porque siento que este está muy dulce Siento que si no No sería tanto de mi agrado Pero este sí A ver si sale en promoción Voy a pedirme este de acá No son colonias Son fragancias Dice Fina fragancia Mística Dice acá Bueno Petits Esto ya sería Todo todo Por el haul De día de hoy Espero realmente Que les haya gustado Muchas muchas gracias Por darle play a este video Y muchísimas gracias Por su tiempo Y nos vemos Hasta la próxima Bye